Música Bien, acá estamos Estamos en el bloque A toda pompa Anunciamos Con nuestra profesora de francés Y museóloga Y madre y abuela Y todo, todo, ¿no? Y amante de Mar del Plata Ah, qué susto Margarita la rata Una declaración Cuidado Bueno Bueno, acá estamos Hablando de Mar del Plata Y yo también muy curiosa Que le había comentado Por nuestros mensajes de Whatsapp a Esteban ¿Qué es rambla? ¿Qué es rambla? ¿Qué es la palabra rambla? Y bueno, acá la busqué Es una palabra árabe Que es ralam Ramblam Parecido así R-A-M-L-A-H Y quiere decir grano de arena Ah, mirá Grano de arena O suelo arenoso Por eso te preguntaba Por los suelos Mirá Y dice que Es el cauce natural Que forman las aguas Después de una lluvia torrencial Esa es la primera acepción De la palabra rambla El cauce que hace el agua Cuando corre sobre la arena Después de una gran lluvia Mirá Esa es la primera acepción De la palabra rambla Y la segunda Es una avenida Como la que nosotros conocemos Avenida Con una acera ancha Con un camino en el medio Que se encuentra Cerca de la costa Y ahí es donde nosotros Conocemos la rambla En Barceló En Barcelona La famosa En Uruguay La rambla La rambla Pero me pareció Que era muy interesante Son avenidas costeras Bueno, pero me pareció interesante Que su origen Fuera el cauce natural Que forman las aguas Cuando llueve Y que tiene Que se trata De un grano de arena Porque ¿Dónde se construían Las ramblas? Sobre la arena Ah, mira Y de ahí vienen Los problemas Pero la de Barcelona Llega al puerto Claro, pero bueno Y como muchas palabras De origen español Vienen del árabe Y me pareció Que era muy interesante Comenzar esto con Que era la palabra rambla Le pedimos a Rodolfo Gracias Rodolfo Bueno, una foto De Mar del Plata Una vista aérea De Mar del Plata Y ahí no quedan dudas Que el lugar Cuando uno va a Mar del Plata Lo primero que hace Es sacarse una foto Al lado de los lobos Es como la foto De Mar del Plata Ahí hay una vista De la costa Y de la rambla Esta foto es actual Que lo bueno ¿Cómo se llama? El escultor No, el escultor Que está acá en el cementerio De Olio Fioravanti Fioravanti Hay dudas al respecto Pero se la atribuye A Fioravanti Esta es la rambla Que vemos de Mar del Plata Que nadie que va A Mar del Plata No puede haber No deja de pasar Por la rambla Lamentablemente No está en muy buenas Condiciones de mantenimiento Últimamente Pero sigue siendo Importante el lugar Pero esta no fue La única rambla Que tuvo Mar del Plata Sino la quinta Mira vos La quinta rambla Entonces ahora Vamos a pedir a Rodolfo La segunda foto La foto número 2 Ahí tenemos la rambla Esta rambla Es de De 1880 A 1890 Y por qué fue construida De esta manera Tan natural Porque si la ven ahí Está construida En maderas Una casilla Al lado de la otra Porque Se construyó Que ahí vemos La foto arriba El Hotel Bristol El Hotel Bristol Fue inaugurado El 8 de enero De 1888 Era de un estilo Como estamos hablando Últimamente Un estilo Anglo-Normando Tenía Como hablé En los encuentros Anteriores El Pan de Bois Esa construcción Como imitando Madera Teja francesa Bueno Este era El Hotel Bristol Y Este Hotel Bristol Primero Un hotel anterior Y después Se construyó Este Y cuando Se construyó Este hotel Ahí Enfrente A la playa Mar del Plata Era necesaria Una rambla Claro Era necesario Un lugar En donde paseara La gente Y entonces Fue como Se hicieron Las primeras Construcciones De una manera Muy 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 precaria Fueron los mismos Pescadores Porque no olvidemos Que en ese lugar Estaba el puerto De Mar del Plata Claro En donde estaba El Saladero Los orígenes De Mar del Plata Y bueno Entonces Los pescadores Con las maderas Que tenían Empezaron a construir Estas casillas Que estaban Como dice La palabra rambla Construidas Sobre la madera Y el que conoce Mar del Plata Sabe que todas Las tormentas Que vienen habitualmente Hacen que se destruyan Todas las carpas Esto ocurre Prácticamente Todos los veranos Y entonces Esta rambla Que estaba Que tenía un pasillo De tres metros En 1890 Como es habitual En el Mar del Plata Un gran temporal Destruyó completamente Esta Esta primera rambla Que era la que La que estuvo Desde 1880 A 1890 Así que bastante Había aguantado En Caglesio En condiciones precarias En la foto Número 3 ¿Qué pasó? Este hotel Que después voy a Este hotel Este hotel Bristol Primero hubo un hotel Hecho por Luro Y después fue su hijo José Luro El que Se dio cuenta De la importancia Que estaba teniendo Mar del Plata Y que era necesario Volver a reconstruir La rambla Porque cada vez Recibía más turistas Más personalidades Esa rambla Había que volverla Construir Como es habitual En nuestro país Volvimos a cerrar De madera Claro Pero Esta segunda rambla Que figuró De 1890 A 1905 Fue El presidente Carlos Pellegrini Que ya sabíamos Habíamos hablado El año pasado Que también venía De familia francesa De familia francesa Charles Pellegrini Solía visitar Esta ciudad Y organizó Una colecta Entre los más adinerados Por supuesto Y le pidió Al ingeniero Julio Figueroa Que Realizara el proyecto Y este proyecto Muy lejano De mi gusto Era un estilo De Lejano oeste Eran como casillas De madera De lejano oeste Que curioso Si Un tipo De lejano oeste Eran las casillas Unas a las dos De otras Como las que vemos En las películas Norteamericanas Tenía 250 metros De largo Estaba sobre pilotes De madera También eran casillas Tenía casillas Comercios Restaurantes Y lo que sucede Con estas Pero no para bañarse Tanto Porque la gente No, era para Era para pasearse La rambla era para Exhibirse Para pasearse Las casillas Eran para Las casillas Eran también Para los que se bañaban Los que se cambiaban Las casillas Eran como vestuario Ah, mira Y bueno Este se inauguró Esta 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 rambla Pellegrini Pero como era Un edificio de madera Las incremencias Del mar Y del tiempo En Mar del Plata Un incendio Hizo Que esta Que esta rambla De 1905 Se destruyera Totalmente Se construyó Una cuarta rambla Acá están Las fotos De la destrucción De esta De la rambla Pellegrini Y en la Tercera rambla Conocida también Que le pedimos La foto Número 4 Esta es la tercera Ahí tenemos Esta la rambla Muy parisina Que era la rambla Lasalle ¿Por qué la rambla Lasalle? Porque José Lasalle Era un Proveniente De Había sido invitado Por José Luro Y este Apoyar Apoyar Este proyecto Para construir Una nueva rambla Este El casino Era Bueno Ahora no recuerdo No lo anoté Lo dejé O sea que ya estaba Ya figuraba un casino En el hotel En el hotel Bristol Bristol Y los Y los Grupier Eran franceses O sea que se movía Mucho dinero Porque iba Mucha gente Al hotel Bristol Todas las fotos Que vemos ahí Es todo Parte de la rambla Esta es la rambla Lasalle Poseía una pérgola Bueno Que servía de sostén A los puestos Y lo que tenía Muy interesante Esta rambla Lasalle Tenía balnearios Cuando se dice Balnearios Está diciendo Que era lo que Nosotros le decimos Los vestuarios Claro Para cambiarse No el balneario De la playa Sino el balneario Privado Tenía balnearios Con agua fría Agua caliente Tenía residencias Privadas Locales Comerciales Pista de patinaje Mirá vos Tenía Tenía cine Confitería Y a mí lo que más Me llamó Tenía máquinas de juegos O sea que El tema del juego Y el casino Viene De mucho Porque eso De qué año es Mil Mil En 1905 1903 Ah, mirá vos Ya había máquinas De juegos Bueno, pero también Estaba el casino Del tigre Claro En esa época Dice En esta En esta Para hablando De estas Quien es El señor Lasalle Con su hermano Y con Pedro Legario Luro Y Ernesto Vergara Viedman Estos que aportaron Para esta Rambla Lasalle Fueron los que se reunieron En una sociedad Llamado Sindicato Playa Grande Y en ese sindicato Playa Grande Lo que hoy conocemos Como Playa Grande Empezaron a construir Yalet Y era lo que había yo Hablado En el último encuentro Que Mar del Plata Es una ciudad Que creció El sur Más que el norte Porque este emprendimiento Hizo que la parte De Maselid El barrio Los Troncos Playa Grande Estuviera al sur De la ciudad Cuando en general Siempre es el norte El que se desarrolla Pero no ocurrió esto En Mar del Plata Este El arquitecto De De la Rambla De De esta Rambla Estoy Si Perdón Que creo que me Estoy Estoy en la Rambla Estoy en la foto De la Rambla Lasalle Le pedimos A A A La 5 La Rambla Bristol Bueno Esta es la Rambla Bristol El nombre de Bristol También por el hotel El hotel Bristol Esta comenzó A construirse En 1911 Esta si Es la que conocemos Con el nombre De la Rambla Francesa Porque fue La Sociedad Francesa De Construcción Y Obras Que estuvo a cargo De la edificación El arquitecto Fue Luis Jasmín Y más importante Que él Digamos El ingeniero Fue Carlos Agote Porque el ingeniero Carlos Agote Fue el que construyó El edificio De la prensa El que construyó El círculo militar El que construyó El Club de Progreso Que fue El que construyó Esta Rambla Esta Rambla Francesa Le pedimos La foto Número 6 Esta se vamos a dedicar A Cristina La foto Número 6 Bueno Porque en el día En el día De la inauguración Esta es la Rambla Francesa En el día De la inauguración Era tan importante Que se organizaron Vuelos Cristina Salieron 4 aviones De Buenos Aires A cargo de Teoro Fels Catalver Lube Y un teniente Origone Y unas ráfagas De viento Hicieron que el avión De Origone Y es el primer muerto De la aviación Argentina Es verdad Se lo dedico a Pablo Albeleche Que siempre nos mira Así que El primer muerto De la aviación Argentina Fue El día De la inauguración De la Rambla De la Rambla No, no, pero bueno Ensombreció La inauguración La caída De este De este avión Y en la foto 7 Para que miremos Más en detalle Siguiendo Lo que veníamos Hablando En los encuentros Anteriores Era la Rambla Francesa Si lo ven ahí En una foto Esta Rambla Esta Rambla Francesa Era Exhibía La Belle Epoque Y era el Arnubo Como lo ven En los techos Todas las figuras Redondeadas Las balustradas Era El córtico Tenía columnas Esta es la parte Que da el mar La que vemos en la foto Y la parte Que da la ciudad Tiene unas escalinatas Y bueno En la parte De arriba Si se ve Como una terraza Tenía cuatro cúpulas En la parte de arriba Las cúpulas O sea Estamos viendo La parte del mar Que para ver los baños Un día vamos a tratar Bien Cómo se bañaba La gente En ese momento Tenía cuatro cúpulas Doscientos metros De tensión Tenía dos niveles Y bueno Si se fijan bien En la foto Esa columna Que está bien En un costado Esas columnas Se conservan Se conservan En la plaza Mitre Pero bueno Para ir a buscarla Están Están en la plaza Mirá vos En la plaza En frente En la foto Bueno ahí ve Esta es la parte La otra foto Es la parte De las escalinatas Que da sobre la calle Y en frente No puse fotos En este momento Había todo Un gran parque Ah Lo que había en la plaza Lo que es la plaza Y lo que es la construcción Un gran parque Que fue una pena Que al construir Al construir Al destruir La rambla Se destruyó también El parque Perdón Una pregunta Esos techitos Son medio franceses Sí Todos Porque vieron Esos techitos Que se ven mucho En la entrada A algunas casas Sí Que con un vidrio plano Porque es el anubo Ah Mirá Claro Si miran bien La columna De esa rambla Solo quedaron Esas columnas Que se mantienen O sea Están en otro lugar Están en una plaza Están en una plaza Mirá Ahora vamos a dar la foto De la plaza Mitre Que fue lo que me ocupé De hacer en enero Ah Para eso fuiste Fui a sacar La plaza que fuiste Ah Y para tener alfajones Y para tener alfajones Eh Eh La Vamos a la foto Número 9 Vamos a la foto Número 9 Y bueno Ahí vemos Un gran temporal Azotando La 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 rambla La rambla francesa Esto ocurre prácticamente Todos los años Y cada dos años Se vienen grandes temporales Y al estar construido Con hierro Y madera Y todas esas construcciones Cuando el mar avanza Sí Destruye todo Eso es lo que fue sucediendo A lo largo de la historia Y se fue destruyendo Y se fue destruyendo Porque siempre se construía Cercano al agua Ahora la otra rambla Está más distanciado Y el agua El agua erosiona Las bases Claro Y termina destruyendo ¿Esto de qué año es? Esta es 1911 Hay gente mirando Ahí arriba La rambla Eh Sí Pero rompe todo En la foto Vamos a pasar a otra foto Bueno La foto número 8 También tenemos La rambla A ver si está la foto Bueno Seguimos Y la Ahí estamos Esta es la vista Aérea Esta es la rambla De Colón De Colón Acá De ponerla ahí De llevarla ahí Pero bueno Está muy bien ubicada La costanera Sí, está mejor Y en esta plaza También Ahí está Colón Mucho más pequeño En la plaza Colón Dice que Bustillo ¿En qué año la hizo? Bustillo Bustillo De Bustillo La rambla La rambla de Bustillo Es 1939 Ya estamos pasando Esta es la rambla de Bustillo Tiene un estilo pseudo francés Porque tiene unas mansardas Y tiene los ladrillos Tiene unas falsas mansardas Es de hormigón Tiene un estilo medio pintoresquista Cuando él estaba haciendo esta rambla Hay muchos que la quieren Es El tema de las construcciones es Existen en todas las construcciones En todas estas obras Amor y odio Está en el que la quiere Quien la rechaza Quien quería seguir manteniendo La rambla francesa Y por qué hicieron esto Bueno Yo sería vos Quiero la francesa Quiero la francesa Pero bueno Hay veces que las condiciones del clima Y como están construidas Que se pueden mantener Y bueno Está quien ama La obra de Bustillo Quien no Pero no vamos a entrar en esa Tiene un ladrillo Ladrillo visto Se llama Es el hotel provincial El hotel provincial Es el que está más a la derecha Y el de la izquierda Es el casino El casino Claro La rambla Todo ese conjunto Todo ese conjunto Se lo llama La rambla Este casino Fue inaugurado No fue todo inaugurado Al mismo tiempo Como tal vez creemos El casino fue inaugurado En 1939 En la parte central Tiene los lobos Y en la época Estaba la presidencia Ramón Castillo Y el hotel provincial Tardó mucho más En la construcción El casino en 1939 Y el provincial 1950 Pasó un tiempo Hasta que Estaba como gobernador El coronel Domingo Mercante Cuando Se terminó Todo Ahí se ve Es un pseudo francés Claro Es un pseudo francés Con ladrillo a la vista La piedra madreplata Tan famosa Y si uno se pone en el mar O se pone desde el torreón Esta impronta Que dejó Bustillo En esta obra Se replicó En las construcciones Que se hicieron alrededor Entonces Que están detrás Entonces El Hermitage Tiene un estilo parecido Hay otros hoteles Que mantuvieron El estilo De las falsas manzardas La piedra mar del plato Marcó una impronta Esta obra Esta obra de Bustillo Y bueno Y lo que Claro Más reconocer Como rambla Lo que está Más cerca del mar Claro Pero bueno A todo A todo el complejo Se le llama La rambla Y para terminar Como una historia de amor Que me queda un poquito Ahí están los lobos Ahí se ve bien La arquitectura Que el edificio Habana Tan conocido Lamentablemente Ahí había unas hermosas Construcciones Unos grandes Yalet Que se destruyó todo Pero eso sería tema Para otro momento Pero bueno Todavía se mantienen Eso es lo que se ve Detrás del provincial Nosotros lo conocemos Como el edificio De Pepsi Y el otro de Habana Son los más altos De Mar del Plata Sí Así que bueno Son los que Uno ve en las fotos ¿No dicen que era De Onassis Ese edificio de Habana? No lo sé No No puedo No puedo Concher Volviendo a la historia De amor Que me queda un poquitito Esa Rosas Mirá Rosas Le quedó debiendo Dinero Tuvo que vender Su tienda Irse a la provincia De Buenos Aires Y ahí empezó Su fortuna Pero él se dedicaba A una tienda Y estaba en contacto Con Telas Para superar El terreno Era tendero Bueno Sí pero ¿Por qué viene? Porque él fue El fundador De la ciudad De Mar del Plata Y este Patricio Nació en Buenos Aires En la calle San Martín Entre el Bartolomé Mitra y Rivadavia El 18 de mayo De 1814 Y se llama Patricio Porque su padre Juan Para volver a los hombres De la patria Como estábamos hace un rato Juan José Porcel De Peralta Era oficial Del regimiento De Patricios Ah mira Como su padre Era del regimiento Oficial del regimiento De Patricios Le puso a él Patricio También Y la madre Era Hipólita Ramos Nació en la semana De mayo Y nació en 1814 El 18 de mayo El 17 de mayo De 1814 Claro Dentro de esa semana Y Él abrevió su nombre Porque el nombre Verdadero es Patricio Porcel Peralta Y Ramos Él lo achicó Y lo dejó Lo redibujó Y quedó Patricio Peralta Ramos Patricio Peralta Ramos Se casó Se casó a los 26 años Con Cecilia Robles Ola Barrieta Que había nacido En 1824 Hija de Francisco Robles Fernández Dosal Y María Isidoro Ola Barrieta Y bueno Tuvieron 14 hijos Y al nacimiento Y al nacimiento Al parto Del hijo 14 Fallece en el parto Cecilia Y ahí viene Recién ahí Es cuando estaban Al mismo tiempo La Rambla Francesa Y la El casismo de Butillo Que fue Convivieron Por un poco tiempo Convivieron Las dos Las dos Ramblas Ramblas Está ahí en Mar del Plata Que todavía se conservan Y ahí Está muy bien Acá está Patricio Peralta Ramos Y Cecilia Robles Ola Barrieta No podía ser menos Que Prilidiano Puyredón O la época No, que pintara Que pintara Que pintara A Cecilia Y cuando Patricio Peralta Ramos Decidió a la fundación De Mar del Plata Pidió que se hiciera Hizo una capilla Que ahí le pedimos En la foto número 15 Que debe ser la próxima Una capilla Un edificio muy despojado Como lo ven Sin ornamentos Con una fachada Compuesta por Tres arcadas El campanario Con una cruz Algo muy sencillo Pero Lo que es más interesante Que en el altar mayor Patricio Peralta Ramos Pidió a la artista A un artista No tengo específicamente El nombre En Europa La cabeza La cabeza Y la cara Y las manos Fueron traídas De Europa Y se hicieron A imagen De Cecilia O sea Que la imagen De la Virgen Es la imagen De Cecilia La esposa De Peralta Ramos Y lo que Se dice Que como él Era tendero Él mismo Fabricó la imagen Con maderas Con maderas Y con telas Hizo el cuerpo De la imagen Él mismo Lo hizo Y Utilizando cajones Maderas terciadas Terciadas Después le puso Arpillera A Yes Y después Posteriormente Se le colocó Dorado a la hoja Pero lo que es Esta capilla Se encuentra En la loma Hay dos lomas La loma Estela Mares Y la loma Santa Cecilia La loma Santa Cecilia Es la que va a dar El trazado De la ciudad De Mar del Plata A partir de ahí Se toma el trazado De la ciudad De Mar del Plata Lamentablemente Estuve tratando De averiguar Pero no pude Esa imagen Original Desapareció Pero la capilla Está La capilla está Pero la imagen De Santa Cecilia Desapareció No pude rastrear Me gustaría rastrear Pero es muy interesante Que fue el mismo El que hizo La imagen De la Virgen Y Santa Cecilia Santa Cecilia Es la patrona De la música No, y también Es la patrona De la catedral Claro San Pedro y Santa Cecilia Y para terminar Otra historia de amor Y para dar pie A lo que voy a hablar En el mes próximo Quería nombrar A varias mujeres En la foto Vamos a poner En la foto 16 Varias mujeres Que para el mes De la mujer Bueno, ahí Ahí tenemos Nos falta una mujer Ahí que nombré Porque hay una historia Una leyenda Que en el torrión Del monje Había una mujer primitiva Que se había enamorado De un soldado español Y el cacique De la tribu Quiso ir a salvarla Y bueno, hay toda una leyenda Sobre ese amor Entre una mujer primitiva Y un soldado español Y bueno, la primera imagen Es Cecilia Que todos conocen La loma de Santa Cecilia Pero esa es Cecilia Robles No podía faltar Si ustedes ven ahí Los farores Alfonsina Alfonsina Que amaba tanto Mar del Plata La siguiente foto Es Victoria Campo Y como ven Tienen a Borges Y a Vioy Cazares Uno de cada lado Sí No podía No podía Aunque era proveniente De la ciudad De Misiones Hablar de De la única mujer Que iba en el Ara San Juan Sí Que cuando llegó a Mar del Plata Se enamoró De la base De los submarinos Y decidió ser submarinista Así que El homenaje A Eliana Cranwick La única mujer A bordo Del Ara San Juan Y bueno Y esta mujer Que apareció ahora Que fue un arquitecto Que la puso Para saber Que sentía la gente En esta imagen Y bueno Y con estas Con estas mujeres Cierro Y el mes que viene Será dedicado a la mujer Muy bien Y me pareció Que la Que homenajeara A Eliana También A la única oficial De la Ara San Juan Era importante En Mar del Plata En Mar del Plata Bueno Hermoso todo Yo hablaré Creo que es la fecha De Jorge Nube A recordar A los aviadores Bueno Con todo esto Terminamos Muy interesante Todo Siempre hablar de Plata Es bueno Y bueno Y bueno Y la Tau Hablamos de Plata Hablamos de Plata Y se arrambla Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Rodolfo Brillante Con su operativo Gracias a todo A Mario Paso Y a todos los que participaron También escuchando Gracias a todos Y los esperamos En el próximo programa Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!